Muy buenas gente, que tal estáis? Estamos aquí con Assassin's Creed Y vamos a seguir con nuestra aventura Vamos a la historia A ver, donde está? Aquí Vamos por allá Ya hemos conseguido A un follower A un suscriptor Digamos De Connor Al franchute, al cocinero A ver, pues si me recomiendas que baje voy a bajar Porque me lo dices tú, eh Hemos conseguido un suscriptor El cocinero ese se nos ha unido Y ahora le podemos mandar O lo que sea que nos ayude Y venga, vamos a buscar a San Adams A ver si podemos encontrar al amigo John Williams ese Y darle para el pelete Ahí está Y dar de vuelta a los tres bardos Con carga y todo Sí Pero el gobernador Hutchinson No deja que zarpen ¿Y ahora qué? Esperamos la señal ¿Qué señal? Esta reunión Ya no puede hacer más Para salvar el país Esta Saludos caballeros ¿Nos vamos? No ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro Sin haber sacado nada en claro Antes de que sigamos adelante Quiero saber qué pretendes exactamente Por supuesto Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley A buscar el resto del grupo Y luego Al muelle de Griffin donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda Así de simple ¿Simple? Yo no diría tanto Anímate Connor Esta noche todos ganamos Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra Y tú privarás a William Johnson de fondos Tu aldea se salvará Tengo una idea ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas ¿No crees? Bueno pues venga A tirar el té por la borda Maldición Más guardias Hay que volver en nuestro provecho La rabia de la masa Dame la orden y yo me encargo Connor Elimina a los guardias A ver si puedo eliminarlos silenciosamente Vale Silenciosamente son muchos para eliminarlos Pero A ver si puedo eliminarlos silenciosamente A ver si puedo eliminarlos silenciosamente Muy lento Muy lento No ¡Comal! No ¡Muy pocos corren más que yo! ¡Hala, tomar por culo, hombre! Pues pega bien la bayoneta esta, ¿eh? El mosquete o como se llame Nunca debería que haberme largado ¡Hala! 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 voy a tirárselo a un soldado a la puta cara a ver, ¿dónde está? ¡SAS! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡De la puta espada de los huevos! ¡Me estoy dando con la cual de la muerte ya! ¡Mira! ¡Hala! ¡Ya me ha cabreado! ¡A tomar por culo! ¡Dios! ¡Venga! 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 ¡Vamos! Hora de unirte al coro celestial Bueno, puedo salir aquí ¡Van aquí! ¡Vamos! ¿Dónde vas, flamenco? Ven aquí ¡Ahí, no fue él, deprisa! Tengo un rato de ir al agua, ¿no? Ahora ¡Sí! ¡No puedes asistir! ¡Date por muerto! ¿Cómo puedo agarrarlo? ¡Eh! Cuidado ¡Qué paten! ¡Va a ir al interior! ¡Va a morir! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo ¡Ah! 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 Yo lo quiero saber, es cómo coño agarro... ¡Ah! 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 Ya sé cómo se lanza Que querían lanzarlos al agua Vale mía El Charles League todavía está peor La cara loco Ahí, ahí, provocando Y la cara de loco que le han puesto a Charles League Charles League Venga, vámonos El motín del té La maldita parda, eh ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preparad las armas Voy a poner detrás del gordaco este Que bueno Esto es culpa media pantalla el tío ¿Qué pasa contigo? En el culo Ya tiene otra raja nueva Toca el tambor Los bichos estos Ahí está No sé si es que tengo que ir al barco Tengo que ir a otra zona Quita, coño Vamos a ver dónde hay que ir Porque parece que está lejos Hostia, que si está lejos de aquí A la frontera Venga, vamos Venga, vamos para allá Bueno, pues seguimos avanzando Pues al final me está gustando el Assassin's este Bastante mejor que el Bastante mejor que el Que el Revelations, eh Tío A mí es que el Revelations Que pesadilla tío Me aburría cantidad El 2 Bueno está Bueno está Me lo pasé y demás La hermandad Bueno Tampoco me emociono mucho Pero el Revelations Me quedaba dormido En el sofá Jugando a ese juego Había una forma de llamar el caballo ¿No? Ya ni me acuerdo Por cierto Me había dado un arma nueva Y no la he probado Tío Aquí está Esta, esta El dardo de cuerda Tengo que probarlo Cuando tenga Claro que no tengo ninguno Eh, a ver ¿Dónde hay que ir? Veamos el mapa Hay que ir Hay que ir Allí arriba Hacienda ¿Quiere viajar? Sí Tendré que ir a comprar munición y eso Porque no tengo nada Hacienda de Davenport ¿Será que vamos a ver al Al viejuno? A la abuelete Tío yo Vaya Abuelete Dime tú Bueno mira Ya se ha quitado la Aquí se ve que Que no lo conoce nadie Vaya Que le conoce todo el mundo Que quiero decir Para ver Para ver Viejuno ¿Dónde estás? Hostia Estos eran los que Notaban una misión Hola Estos que están haciendo Puenting Un poco de ayuda Por favor Ayuda Quieres matar a gente aquí Ya he hecho Un huevo Un poco de ayuda Por favor Gracias De verdad Procederé ¿Cierto? Podría Interesarme Ojalá Ya tenemos otro Carpintero Vete tú a saber ¿Qué cojones es este? Ahora la región Esta Y así podemos Comprar Y comerciar Y todo Que me la pela Porque no No voy a hacerlo Pero Las armas Del tallista Misión completada Bueno va Me dicen Donde tengo que ir Ahí Vamos a esperar ¿Quieres bajar? Coño Que no te vas a matar Ahí estamos Voy a hacer malabares Mientras A ver si me entretengo A ver si el viejo Donde está Tío ¿Tú qué haces tan tarde aquí? Que los loonies ya han sido Macho Vete a dormir Hombre Ya está hecho ¿Johnson ha muerto? No Se retiró Cuando destruimos el té Solo para ingeniar Otro plan Sin duda Deberías haberlo matado No era necesario El tiempo El tiempo te dará O no La razón Canentocon ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson Ha vuelto Con el dinero necesario Para comprar nuestra tierra Ahora está reunido Con los ancianos Les supliqué Que resistieran Pero me temo Que va a salirse Con la suya A menos que intervengan ¿Cómo es posible? Destruimos todo el té Los templarios Tienen muchos recursos Deberías haber hecho Lo que te dije Por favor Tienes que detenerlo Desde luego ¿Sabes dónde están reunidos? Joder Tenía que haber hecho caso Al abuelo Bueno va Vámonos ¿Y esto qué pasa? ¿Que no puedo interactuar aquí? ¿O qué? Aquí Venga Hostia A ver ¿Dónde vamos? Aquí A la frontera ¿Y esto de pasar 500 fronteras? ¿Podríamos ir directamente Al sitio que tenemos que ir? Madre mía Qué pesadilla Venga A pasar la frontera Ahora Muy bien Ahora va a haber que pasar otra más Y luego ya A por el tío ese A ver si puedo ir Al sitio ese directamente A ver si está aquí al lado De puta madre Aquí A ver si está aquí al tiempo Al otro lado del río. Hostia. Ah, bueno, que puedo pasar por aquí por los árboles. ¡Yepa, yepa! Venga, vamos. Vale, a ver. ¿Qué armas llevo? Muchachos, qué puta manía de llevar munición, ¿eh? Eh, llevo solamente la pistola esta, ¿esto qué es? Ah, los dardos envenenados. Silbato. Ah, lo del caballo, joder. Ya sé cómo se puede llamar el caballo, ¿vale? Pistola. Bueno, pues... Hay que ir allí arriba. La historia es que podía haber dado la puta vuelta yo por aquí, ¿no? Mejor. Vamos para allá. Vale, eso ya me han visto. No, todavía no. Ahora sí, ahora no. Sí que me han visto, sí. Yo no puedo disparar. Ahí hago esto. Esto está cargado, ¿no? De puta madre. No somos hermanos tuyos. Toma carga. No es tuya ni de ninguna persona. No es tuya ni de ninguna persona. Vamos a tener otro salvo. Hay otros que ostras y se daría y manipularía. ¡Oh, alguno! ¡Oh, oh, oh! ¡Pum! Toma carga. Sabemos bien de las expediciones que envía tu pueblo contra nosotros. Entonces lo mismo, venga. ¡Asuka! A ver al otro. Ven aquí, que te voy a poner un pinchito. Hostia, chaval, en la puta cara Eh, que este es un figura ¿Y ahora qué? Toma, los huevos Hola, chaval Te acabo de hacer la circuncisión Con una bayoneta Uy, el conejo Se acaba buscando el conejo Vale Ya hemos llegado ¡Paz! ¡Paz! ¿No he sido siempre vuestro valedor? ¿No he procurado siempre empararos de todo daño? Si deseas protegernos Danos armas, mosquetes y caballos Para que podamos defendernos La guerra no es la respuesta Recordamos, Stanwish Recordamos que movisteis las fronteras Hoy tus hombres escavan la tierra Sin respetar a los que viven sobre ella Tus palabras son melosas pero falsas No venimos a negociar Ni a vender Venimos a deciros que os marchéis Que así sea Yo os tendí mi mano y en respuesta Me disteis la espalda Tal vez respondáis mejor ante la espada ¿Nos amenazas? Sí Sí ¡Qué tío me ha sobrado! Pues te voy a amenazar yo, tío Ahora la cara Voy a hacer un asesinato aéreo ahí ¿Pensabais mandar a uno de los vuestros contra mí? Una mala decisión Tal como vais a ver Si se da ese perro Os iréis todos Ya saca la hacha Toma ¡Qué bueno! ¡Qué viaje la metí! Afeitado Chile Ahí Sí señor ¿Dónde está el otro? ¿Te se ha ido o qué? Hijo de puta Voy a coger el cofre Que hay un cofre por aquí Aquí está Dinerito, dinerito Gorro de piel mapache ¡Oh! Un gorro de piel ¡Sí! Y mapache Ni más ni menos Eso es de los mejorcitos Eso es como Nike O Adidas Ya están hechos en Taiwán Que es lo bueno Este capullo Si quiere escapar Se va a cagar Ahí, ahí Allí arriba Podré saltar Y ahora Por aquí mismo Va Espera Que campeón Que te voy a enseñar Modal ¡No me pegue! Por favor ¡No me pegue! Que te coge Te reviene Ah, no ¿Qué es lo que has hecho? He puesto fin a tus intrigas Quería reclamar estas tierras para los templarios Sí Para poder protegerlos ¿Crees que el buen rey Jorge pierde el sueño deseando que no le ocurra nada malo a sus súbditos nativos? ¿O que a la gente de la ciudad les importa un bledo? ¡Ja! Ah, claro Los colonos están contentos de comerciar con ellos cuando necesitan comida, refugio o refuerzos para sus ejércitos Pero cuando los muros de la ciudad les constriñan Cuando las cosechas requieran más tierras Cuando no quede otro enemigo ¡Ja! Ya veremos qué clase de bondad tienen Los colonos no tienen nada contra los siroqueses Aún no Pero lo tendrán Así funciona el mundo Un día cambiará Yo... Yo podía haberlo evitado Los habría salvado a todos Hablas de salvación Pero los matabas Sí Porque no querían escuchar Y parece que Tampoco lo harás tú ¿Y el rostro quién es? ¿Blender? Bueno Pues esto ya está hecho parece Negociaciones hostiles Secuencia 6 Completada ¿Cuántas secuencias hay? Acción realizada ¡Oh! Upla Vale Recuerda sincronización secuencia 6 Terminada William Johnson William Johnson ha muerto Y con él La trama templaria Para robar las tierras de mi pueblo Pero al acabar con su amenaza He descubierto otra En su cuerpo había una carta Dirigida a John Pitcairn Con la orden de encontrar Y destruir armas Y suministros de los patriotas Si lo consiguen Los colonos no podrán Mantener la resistencia Y los templarios Se harán con el control Mientras Pitcairn viva El peligro continúa Debo encontrarlo Debe morir Otro que va a caer Pega ahí Asesinando a todo Cristo Va a morir más gente aquí Que en la Biblia Creía que me aportaría claridad O daría sentido a mis acciones Pero lo único que siento es Remordimiento Tenlo presente Tales sacrificios No deben tomarse a la ligera Debía hacerlo No solo por mi gente Sino por los que habrían sufrido Por su culpa Es un principio Pero para eliminar La influencia templaria Deberás encargarte De todos ellos Incluso de tu padre Lo sé Dices todas esas cosas Pero las crees de verdad Tenemos compañía ¿Qué es? La factura larga Una petición de ayuda De Paul Revere Parece que los casacas rojas Preparan algo en Boston Creo que has impresionado A los hijos de la libertad Me confunden Con uno de los suyos Por favor Dile al señor Revere Que cuenta con mi simpatía Pero ahora no puedo ayudarlo Quizá cambies de opinión Se ha mencionado El nombre de John Pidkarn Ah, pues entonces sí ¿A dónde debo ir? Go, go A la casa de señor Revere En Boston Puedo llevarte Pero tío ¿Qué borde eres, coño? Te puedes llevar Llévame Llévame Ah, no quiere Ya se ha ido Por borde Bueno, a ver Por aquí se puede comprar munición O tengo que hacerlo allí en Boston Supongo que allí, ¿no? Pues nada Eh... Vamos para allá A ver Pues aquí Esto es lo que quería ver Si podemos ir directamente ¡No! No se puede ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puta mierda? Hay que ir De... De frontera en frontera, tío Joder, qué mala mierda esto A ver cómo puedo hacerlo Ahora Eh, ¿qué haces? Ahora Venga De frontera en frontera Pontería, macho Tener que pasar tres fronteras aquí Y tres Putas mierdas de carga Para ir a un sitio Nada más Vámonos Otra vez Que no tenemos que ir A ver ¿Dónde? Aquí Vamos, pues ya A Boston Y otra vez Que tenemos que cargar Dos veces El que se inventó El sistema este Era un crack, ¿eh? Bueno, pues hemos cargado partida Cuatro veces Como podéis ver Cuatro loadings Hemos hecho Para llegar a Boston Muy bien Muy divertido Está bastante bien Bueno, pues ya estamos aquí ¿Y ahora dónde? Para aquí arriba ¿Puedo ir para allá? Poner el marcador Me cago la leche No puedo ir Sí Puedo ir Ahí Desplazamiento rápido Bueno, pues con este Ya van cinco Pues aquí tenéis Cinco cargas Para llegar a la misión ¡Uy! ¡Qué pros somos! Pues aquí está la misión Gente Nos vamos a quedar Justo aquí Porque ya llevamos Un buen ratito Le estamos dando Bastante caña al asasins Como podéis ver Vamos para arriba Nos vamos a quedar ¡Eh! Que hay gente ahí No vamos a ningún lado Nos vamos a quedar Justo en la puerta Aquí Hay que entrar ahí Pues aquí nos quedamos De acuerdo Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludito a todos Que tengáis un buen día Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!